En el mundo occidental, a medida que la tasa de obesidad aumenta, también lo hace la tasa de diabetes tipo 2. En el programa clavediabetes.com puede encontrar los tres pasos que le ayudarán a controlar sus niveles de glucosa y tomar el control de su salud. A menudo los profesionales de la salud, a la hoja de tratar al paciente diabético, pasan por alto las etapas que engloba la diabetes. Esto lo hacen sin tomar en cuenta los niveles de azúcar, es decir, que apenas está reduciendo uno de los síntomas de la enfermedad sin tratar su causa. Clave Diabetes Sistema es eficaz y sus resultados están comprobados. Pero es usted quien debe tomar la decisión de hacer algo para sanar su diabetes. Mi programa de tres pasos es una decisión fácil de tomar, y lo guiará paso a paso a través del camino correcto para revertir su diabetes con Algunos consejos sencillos para realizar cambios estratégicos en su estilo de vida y sanar poco a poco. Cambios que no son para nada drásticos ni molestos. Un plan de nutrición especial, que no implica ninguna dieta de privación de alimentos, y que incluye recetas súper fáciles de preparar. Un plan de suplementos nutricionales especiales, con los ingredientes naturales más efectivos para regular los niveles de glucosa. Fáciles de conseguir y económicos. Por favor revisa el enlace en la descripción. Revelación sorprendente.